El último ejemplar que tenemos en Bolivia El último espécimen El último En ese lugar olía a dos cosas A miedo y a odines Según mi mamá, mi mamá Bueno el mamá ni mamá ni más estamos Callate Total poder de los Andes Para vos ver Llevo a la terminal Le pongo ahí el rollo Ya me siento, compro todo Derecho al uso de terminal, compro antes de entrar La estoy echado Con mi cabello hecho mañana, me saco mi sombrero Cuando viene la del uso de terminal Y me dice, me mira Jóveno usted está borrado Usted está borrado, ha hecho drogado, joven no ¿Drogado ya? Baje, baje ¿Por qué? Porque estaba despeinado Y este hombre se me ha sacado sus tenis Dice, me lo han sacado mi rollo de tela Ya me han devuelto Mi pasaje y me han mandado a la mierda Dos de esas transportadoras Me voy a sacar la mierda A la Claudia ¿De qué ha llegado? Me está jodiendo Como el pinero le ha sacado a la Adriana Sálvame, por favor Otra no, otra no La está revolcando a la Claudia Amigos, de sus cabellos El Belmond dice aquí Que se puede sacar la mierda contigo Ya ¿Vos aceptarías? Si hay un evento Si hay un evento Si hay un evento ¿Aceptarías? Ya si es un evento ya de bolas Ahora cualquiera puede ser Tu amigo color Tu amigo color Centavo Que te estás mirando Puede ser el próximo Fabio Espejo Creador de YouTube Tenemos nuevos puntos de venta En la Ciudad de La Paz Cafetería Fatas Estamos en la Mariscada Santa Cruz Número 1392 Esquina Colombia En la Ciudad del Alto Puedes comprar tus entradas En Andina Café Estamos en el Centro Comercial Ligimani Cegel Alto Calle 2 Frente al Campo Ferial Entre Avenida 6 de Marzo Y Héroes del Kilómetro 7 Y en Villa Adela A pasitos del Teatro San Gabriel Encontrarás a la Rostecería María José José Está en la Avenida Bolivia Calle 8 Número 7 Muy cerquita del Teatro San Gabriel Ya lo sabes Así que compra tus entradas En nuestros puntos de venta También frente a la Plaza de Luz Trabotas En el Edificio Flores Encuentras al Estudio de Belleza Perfect Moon Eye Y al Consultorio Vida y Salud Puntos de Venta Autorizados Para el Show en Vivo Del Deschapando Podcast Y obviamente En la Ciudad de La Paz También tenemos Al Love Center Colonial Que se encuentra En la calle Linares Esquina Tarija Te esperamos Bienvenidos a Deschapando Podcast Con Fabio Espejo Y Pochito Hola, hola gente hermosa ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más Dile Deschapando Pucas Con un invitado muy especial Un invitado de lujo Un invitado desde los Andes Desde lo más alto amigos Este invitado es Arcaico De Tiahuanaco Carajo El último ejemplar que tenemos en Bolivia El último espécimen El último ¿Qué le pasa a mi mierda? El antepenúltimo soy El antepenúltimo soy El antepenúltimo El último es el compañero O sea, este vicepresidenciable ¿No da? El último El último El compañero Belmond Hola Hola, ¿cómo están muchachos? Hola, ¿cómo estás tripitas? La mierda Por mi tripa Un gustazo, tripitas Un gustazo ¿Cómo estás Pochito? ¿Cómo es compañero Albertino? ¿Cómo estás? ¿Marcos hoy? Es nuestro hijo el Marcos hoy De boas Igualito es ¿Qué tal Belmond? Tanto tiempo Carajo La última vez que hemos venido aquí Hemos chupado en mi cuarto Carajo Ha sido muy rico Sí, no me acuerdo Mucho viejito El caplete guadizarro Hace día Hemos bailado de guachitú ¿Cuándo? Ah, uno Eso era hace año Un año, casi Un año Hace un año después Hace años Harto has cambiado Todos hemos cambiado Mira él Mira vos ¿De dónde estás viniendo hoy? Ah, de mí Yo vivimos en viache Hija ¿Por qué estás vestido así Y pareces testículo de Jehová? Es que he ido a proceder Con una jailora También A la miércoles ¿Vieron el video que nos ha mandado? Sí, de la huensa Ir a proceder con una jailora Está aprovechando su fama, ¿no? Tú, tú igual has aprovechado Cuando estabas en tu auge Todos, todos hemos Pero hay que protegerse, amigo Con seguridad, ¿sabes? Sí, o te como el mar Con seguridad Querido Belmond Rico Verte, chala Verte aquí Lo último que sabíamos De vos Que eras La imagen del Guaynafex Puta Eraba, viejo Eraba Por problemas internos Lo he descartado ¿Problemas internos con quién? ¿O con qué? Internos Es que Lo voy a resumir así, viejo Yo no vivo de comer aire Pues, choco ¿De comer pi? De comer pirulín Tengo que comer, no sé De pollito Y yo no vivo de aire Viejito Pero eras la imagen Puta, te han presentado Más, como Más que ¿Cómo te puedo decir? Te han presentado mejor Que el Que cuando el Tuto Ha presentado su partido Así O sea La imagen del Guaynafex El Belmond Ha sido bonito Bonito esa semana Después ya me he dado cuenta Que No No iba a tener tiempo Digamos Porque yo Generalmente como No vivo de TikTok Viejito Tengo que trabajar A veces me consulto A ver Lo que no sabe la gente ¿De qué trabajas Belmond? Eh, tengo un taller De cesajería ¿Cesajería? Ah, ¿escesajero? Otra hija Te voy a contratar Mira, acercámelo Esa ventanita Por favor ¿Qué tendré aquí? No sé pa' soldar Cojudo ¿Eres cesajero? Sí, soy soldar Soy soldar Hemos hecho andamios Con mi Con mi tío Que es con el que trabajo Digamos No, se gana bien Cesajero Sí, se gana bien Súper bien Cojudo ¿Sabes qué? Eso no he contado Yo tengo mi tío Y mi abuelo Cesajero Son chupacos ¿Para qué? Sí, pues cada trabajo Se chupa nomás O sea, que el mismo cliente Viene con chelas ¿Sabes qué, huevón? Mi abuelo O mi tío Trabajan Dos días Tres días Se chupan Otros dos Tres días Normal Y les ganas a la plata Normal, hija Por ventana No tienen chaki Por ventana No sé cuánto cobran Y a quién sabe A sus locales Como al verbo A mí me decían cortar fies Las medidas te dan todo Y el maestro Se solviene a soldar Pa, 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 pa Pa, pa, pa Y ya está Anda líjalo Anda pintarlo Lista, madre Pero no, no se trabaja igual Pero era el hombre de los mil oficios Pues no te acuerdas El último podcast Era cortinero Ese tiempo ¿Cuántas pegas tenías Belmond? Como cinco, seis Más o menos Ahora, ¿cuántas son? Aumentales O la, este, de, de, de eso Y las cortinas Cortinas Sí ¿Lo de los zapatos sigue? Sí ¿Haces zapatos? Sí ¿Ya está mamando el Belmond? En la, en la DJ de Julio Sí ¿Haces zapatos? Sí, se hace Desde la horma Cojudo Es influencer también Y a ver, no te la creo A ver Se exagero Cortina ¿Haces, no haces cortinas? Hago, hago cortinas A la vaca se va a la Ya, así Eso lo que tiene Allá se, se instala Ya lo ha hecho, ya lo ha hecho Ya Zapatero Sí Desde la suela Sí, desde que se arma Desde el cuero que está planito Carajo, desde matar a la vaca Sí Sí Ya Zapatero de, de todo Pero Ya Después, cortinero Sí ¿Haces fundas para sillones? Puto Eh Sé, 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 sé hacer las medidas Pero no sé cómo se hacen los dos Ah, ya, ya Sé las medidas Se exagero Tres ¿Qué más le has metido? Guardapolvos Guardapolvos blanco de la dos De eso quiero que cuentes alguito Guardapolvos de la dos Ya El garzón Ah, garzón Influencer Influencer ¿Qué más? Imagen del Wine of X Imagen del Wine of X Eh, su puta no es Igual soy Puta también Inversionista en su negocio del Daigon Mierda Oye, de vos igual es parte de los vinos Más o menos Carajo Ya Eso y por ahora eso nomás, digamos Por ahora nomás Imaginen este huevón Bien parado Ya, pues puede invertir Pues llega, carajo No sé ¿Qué? Inviaste en el podcast Ya, puta Inviaste en el podcast Aquí mi Mi anuncio No, pero Se exagería Belmond Dinos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no has sido imagen del Wine of X? No tenías tiempo ¿Por qué no tenías? No tenía tiempo porque trabajaba Y tenía que ir a grabar ya Publicidades En factores Tú sabes, ¿no? Cuando tienes que hacer Aparecer En esos lugares No puedes Como que Decirles que no ¿Cuánto tiempo te exigía el Wine of X? Para que digas No tengo tiempo Eh, digamos Cualquier rato me iban a llamar Para entrevistas Y no, no me daba el tiempo O sea A veces en las mañanas Me han dicho pues en las mañanas Pero de ahí no es tarde Yo, puta, pero trabajo Tengo que hacer cosas Ya, ya, o sea La ser parte de la imagen del Wine of X Era que tú estés ahí Cuando ellos quieran Más o menos ¿Cuánto tiempo? Un mes Jade, su madre Madre ¿Y en la feria tienes que estar todos los días? No, el primer día y el último Era lo más importante Un poquito más aquí por favor Compañero Pero igual he ido pues Igual he ido Ahora sí Igual he ido No estamos yendo Ah, chuta, pues No sabe nadie Claro, verga tú No, no, él no ha ido Ha ido el Tripitas Sí Ay, ay, ay El Chospitas Esos payasitos No, pero te iban a darte mucho tiempo Que la paga no era muy buena Eh, sí Un poco de ambos Tampoco quiero llegar a más allá No quiero que se enojen Sí Belmonte ¿Pero acaso el Belmonte cobra caro, hija? Pa' que no le quieran pagar El Wine of X El DJ Mark es su representante Y tú sabes El DJ Mark no sumía con sus precios ¿Verdad? Muy caro No habrá metido la cuchara Como me dice Yo sé, ya Pero ya ahí fue del Wine of X Pero a mí me ha ido Me ha gustado bien Igual he ido pues Igual he ido a ver Igual he ido Lo que se pierden Lo que se pierden No, mentira no Hay más creadores de contenido En el alto Igual Pero tú eras la imagen Sí, era la imagen La imagen viviente ¿Sabes quién quería yo que sea? ¿Quién? ¿Ubicas a los tres muchachitos que bailan? Ay, ay, ay A los hermanitos Venite pa' Cochabamba Es un hotel Puta, llame el puta El Pinedo, oye ¿Eso es conjudoso o no? El Pinedo ¿Qué ha pasado? Cada día, cada vez que hago Es mi TikTok, güey, en Facebook Día a diez haciendo la No sé qué Miércoles De las día a diez Intentando hacer la coreo De los Cochales ¿Ya le sale o nada? No le sale todavía Está intentando No sé No sé en cuántas par de Perú Ya está intentando Y ahorita no le sale Venita pa' Cochal Esos querías que sea la imagen Pero son Cochalos Esos, huevón Sí, Cochalos Pero ellos querías que sean Tú la imagen de Wine of X No, ellos no Los Gilatitas Los tres muchachitos No ve un changuito Con su papá y su hermano Creo que son Claro Ellos Porque son del alto, pues Son del alto ¿Qué es racista los del alto? Carajo, un alteño Tiene que ser la imagen Obvio, puede ser una paseña No puede ser Mi compañero, ojo loco No puede ser la imagen, carajo Pues es paseña Tendría que ser imagen del El elmerazo De la Figueroa De la Figueroa De la Minerva Conta algo de Una anécdota de guardapolvos Por favor Conta no Algo que se pueda, ¿no? Algo que ya ha pasado mucho tiempo ¿Hace cuánto fuiste guardapolvos, papi? Hace como Tengo veintiocho Casi como doce, trece años Metales algo así, Belmo No sé Habían clientes que eran así Guasos con las chicas Ay, pues siempre Guasos con las chicas ¿Cuál ha sido el más guaso? Algo que te acuerdes Ah, yo Ya, no mentira Un, un don Creo que era como Que abogado O algo así Lo ve Es al frente nomás también En esa misma directorita Es el juzgado Y hay fula de abogados ¿No ve? Y una vez Creo que entró un abogado No voy a decir su nombre Doctor Me acuerdo su apellido Doctor Mengeche Me acuerdo su apellido De ese doctor Porque lo tenía en su Trajecito bordado ¿Ha entrado a ver chicas? Ha entrado a ver Yuca Mareado Yuca Jodido Así siempre Entra Y ni siquiera es donde las chicas Ha ido al Donde se vende la cerveza Seis dos por cincuenta Ah, ya, ya Y ha dicho Pues quiero una cerveza Y una chica Así ya Ciento ochenta Si no se le han dicho un precio Ya Y luego Putalear manda O sea, la una Que el elegido Ya ha entrado Y puta La chica salió Corriendo Jodida Bien loca Y el cuate Sabía Estaba haciendo huevadas ¿Qué estaría haciendo? No sé Viejo Ya estaba lejos Pero la chica salía hasta afuera Siempre O sea, la ha espantado Hasta la calle Hasta la calle Y luego los seguridades Lo han sacado Ay, no No es Ni siquiera lo han sacado Viejo Ni siquiera Han llegado Y lo han metido a un cuarto Y hasta ahí Yo sabía Lo que ha pasado La han debido reventar La han debido reventar A esas chicas No se les toca, viejo Ni caga Aprendan eso No tienen que tocar O sea, pero Mira Yo pongo, digamos Al ver, no lo veo Como guardapolvo O que lo que sea Dos Tienes que ser ahí Plantar autoridad En ese trabajo Solo es controlar Era controlar Solo eso Es como que ya Puta, tú eres el El ojo Ojo que va A la casa O a la ambada Lo que sea ¿Qué es eso? Oye, no conozco Entras Imagínate que tocas la puerta Esa puerta Entras con la chica Hola Ella sale Pone tal hora Tal, tal, tal Tal hora Está entrando El cuatro Yo reviso A tal hora Ya listo Entonces yo calculo Tú anotas Está entrando El marc A las una y cuarto Ya, y tiene que salir Una de tantas Calculadito Ya me doy un par de vueltas Y es hora Golpeo Y tiene que salir La chica tiene que responder Ya ¿Y cuál es el estándar Más o menos? Carajo Imagínate Imagínate vos estás ahí Webon Viene Bebon Con su cabello largo Hola, vos más Carajo Ya No, son Te doy un estándar Es entre Ocho A veinte minutos Máximo Puta, veinte minutos Máximo Y eso Estirando Si eres amiga de esa chica Y te la pasas charlando Ya veinte minutos Si pides chela Para que metan Ah, ya Sigue Mientras más chela Normal Yo he hecho eso Un saludo a mi amiga De allá O sea Si pides chela Ya no pagas No, pues el par Te cuesta más caro O sea Pido chela en el cuarto Es más caro Sí, es más caro Solo chela Es más barato Solo chela Solo chela es barato Digamos Tú te pides una cerveza Te sientas ahí Y estás compartiendo Con el pochito ¿No ves? Puedes ir solo a tomar cervezas El par cuesta cincuenta pesos Y digamos Si quiero que una chica Comparta con nosotros Ah, tienes que comentar Ah, ya O si eres buena onda Ella viene y ya Si tienes buena labia Como el mar Que digas Puta Es interesante Es interesante Sus pega La verdad ¿Cuánto tiempo Trabajas ahí? Medio año Puta No he trabajado mucho Me daba miedo Yo trabajaba ahí Por curiosidad Nomás empezó a trabajar ahí ¿Quién te ha dicho Vamos a trabajar ahí? No, yo Una vez he entrado Dice Necesita jóvenes Yo ya Y ya listo ¿Cuántos años tenías? ¿Y la paga era buena? Uh-huh Eh, dos tiempos Yo tenía dieciocho Solo quería Plata para bandidas Y para tragos Ahí también lo gastaba Lo delimiento de trabajo Era para el alquiler De mi casa Gastos Extras Para sus gustitos Trabajaba allí O sea, pero Trabajabas de qué hora A qué hora A ver, vamos a poner Tipo seis y media Cinco para hacer limpieza Todo eso Hasta las doce Una O sea, es ahora Ya están llegando Los cinco Vieras, viejo Esperan ahí Como puta Hacen fila Digamos, aquí empieza A las siete Se abre, ¿no? A las cinco Ya están rondando Por ahí Puta no Dan miedo, huevo Tan desesperado Ya, entonces Váyanse a la discoteca, cara Entonces Váyanse al Lexus Desde ahí Desde las cinco Entrabas hasta las doce Una Sí, más o menos Cinco, seis, ocho, ocho, nueve Once, doce Ocho horas Sí, a veces era más tarde Ya, nueve, diez horas Trabajabas ¿Cuánto era tu pago mensual? No puedo decir eso, viejo ¿Por qué no? Me van a cortar las bolas Y me las van a colgar en la Uyus No creo Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Pero era buen pago? ¿Más que sueldo mínimo? No, más que sueldo mínimo A las chicas Ah, mierda Ya Vos dime Más simpática Ella de bolas Ella más Yeah Vos dime Vos dime sí o no Vamos a hacer un estimado Ya ¿Vos digas eso? ¿Más de mil? Sí ¿Más de dos mil? Sí ¿Más de dos mil quinientos? No Puta, qué rico es el guardapolo Con jugo te atienes a que te Puta, te griten Hay controles borrachos Una huevada Deben haber cabrones Que se quieren encerrar Con las chicas, ¿no? Eso es cagado Hay que ir a sacar Con palos Con el este Les echa pascona ¿Vos has sacado así? Unas tres o cuatro veces Había otro cuate más ¿Cómo te puedo decir? Un verdadero guardapolo Un verdadero guardapolo Un verdadero guardapolo Un grandote Un grandote, digamos El que sí El sacaba, digamos A veces esperaban Allá afuera Esperaban allá afuera Los cojos Después de haberlos botado Creo que una vez he visto Una de tus De tus anécdotas Que han contado De que a uno Se le ha muerto Su periquito Algo así igual Pasen ahí Puta, no Su periquito se le ha muerto Puede decir que no ha podido Ya, no Su periquito Es que hay tipos locos Pericos Que se enamoran De la malcriada también Ah, sí, hay Llevan rosas ¿Quieres que hable De la minerva? ¿En serio? No, no, no ¡Vártano! Pero hay gente Que se enamora De la chica, digamos Ay, se enamoran Se enamoran Les gusta Cada día puntual Le debe visitar ¿Has debido ver, no? No tanto Les esperan ¿Has visto alguna vez Esa película Apuelo chico pistola grande? Como que la chica está Haciendo su servicio allá Y el cuate está Y si viene esperando Es igualito Pero afuera Hacen fila Hacen fila No he visto yo la vela Elas ya se ha hecho Una imagen en su cabeza ¿Ve cómo es? Qué jodido Bueno, yo sé Bueno, alguna vez Hemos hablado Pero el guardapolvo También se encarga de Cuando la chica hace algún show Así, darle, vestirla Digamos No darle su guardapolvo A la misma chica Digamos ¡Mierda! ¿O no has llegado A hacer eso? No Yo no trabajaba En un lugar donde había O sea, este Bailarinas Pisa de baile O sea, sus tubos Ay, no Qué jodido Debe ser tentador también El que tiene Tu voz O el que tenía Y el que se hacía Era el ochenta y nueve Entonces es de la calle Ya mucha información El ochenta y nueve Garaje rojo ¿Qué nombrecitos hay? A ver, Belmond Que te acuerdes ¿De qué? Cambiaremos de tema Digo yo Sí, muy bueno Para mí me interesa Pues que nos andas Sí, te interesa Andas yo te llevo Y te dejo El ochenta y nueve Ya Te dejo ahí miércoles ¡Mierda! Y si vas Haces un Deschopando Podcast Aisitos Ya puede ser De bobas Ya a ver ¿Qué nombres hay? Dice Ya, lo vas a asumir ¿Nombres de qué? Nombres de Sitios donde van Tienen nombres Pero yo les decía Digamos La Casa Verde Por ejemplo Es el más barato La Casa Verde El otro Que es el Garaje Plomo Los tres chiquititos O sea, Puerta y Pequín Tenían El Garaje Morado Nosotros El Garaje Plomo Tenía dos pisos El Belmond Ya administrador De guardapolvo No, ya tranquilo Solo fue medio año Me van a colgar A ver Un nombre Un nombre bueno Para lugares así De bandidas ¿Cómo le ponías? Minervas No Minervas Club Deschapando Ya no Deschapando A tu marido Le ponía Penélope Creo que había Penélope, ¿no? He visto en el race Había Ah, esos anuncios De los carayones En el periódico ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha visto? De extra noved He llamado Pues esos números La chica Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tu servicio? No me acuerdo sus precios Estoy ubicada en tal lugar Puedes venir así Puta yo de nervioso Y ahí ya señorita Ya tenía como quince años Y yo tenía miedo Y no conocía Qué era eso Pero como que Me llamaban la atención Sus fotos nomás Fotos cien por ciento reales Belmonte Ya vamos a cambiar el tema ¿Qué ha pasado después De que hemos hecho El evento del Bahía Club? Nosotros te hemos dejado Allí sentadito Bien Has desaparecido totalmente De la fase de la tienda ¿Qué ha pasado? Belmonte Carajo Quisiera saber viejo Pero Ya He hecho el video Del conejo Ya Como que no la han dejado Entrar al primer evento Del Chapando Podcast En el Bahía Club Sí, sí, sí He hecho ese video Recuerdo Y estaba mareado Hace rato Estaba borracho Y no sé qué cuate Más ha salido conmigo En el video Él me ha ayudado Y una amiga También llamada Alicel Alicel Alies Celia 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 Ella estaba ahí Conmigo en la misma mesa Ya punto Recuerdo Hasta que grabé Ese maldito video Y no me acuerdo Me han venido A decir cuates Que me ha besado Un chico Ay, ay ¿No es ese video? El del chico Le he sacado A bailar a la Sharon Creo que me he echado Trago en el pantalón Ya han creído Que me he orinado No Tenemos las imágenes Pero has llegado A parar a la ceja Creo He ido a la ceja Me he ido A las discotecas De la ceja Y Cuando me estaba Yendo a mi casa Me han robado Cada vez Pero tus caseros Algo que yo me pregunto ¿Por qué carajo Estabas vos Si nosotros éramos Los que tendríamos Que estar borrachos Era como Dile eso a tus seguidores Mierda Carajo Vos nomás te has ido Verga Dile eso a tus seguidores ¿Dónde has dormido La verdad La verdad Este Belmond No me acuerdo La verdad Este Belmond Hija Es pollito Sí Es pollito No sé Ahorita Dale un vaso de refresco más Un vaso de refresco más Ya va a estar O sea Ya ¡Chino! Pregúntale A ver Este Belmond Este lo habíamos contado En Oruro Pero En Santa Cruz Santa Cruz Cuando estábamos en Santa Cruz Este cojudo Este cojudo Va a salir de la ventana De la ventana Es el que ¿Qué cosa? A ver Contame 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pasa pues que estábamos Compartiendo pues En un cuartito Y era del Caplexo Cuarto Creo que no No era del Caplexo Ya de uno de nosotros Ya Ya Pasa que todos Estábamos compartiéndonos ahí Ya Yo llevamos una amiga Una amiga Una amiga Una amiga Oye traído Pues Le llamada ha venido Pasa que todos Estábamos compartiendo El Remi El Marga Y él quería irse A dormir No sé quién Le estaba llamando Harto No me acuerdo No ya Quererme Él quería irse a dormir Pues ya Ya era Ya era la verdad El segundo O sea La segunda noche Que estábamos ya Creo compartiendo Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Carajo me haces Estaba puesto Estos gran putas Con El Caplexo Cierra la puerta Y la manivela No viene de la puerta Ah lo saca Se lo ha sacado Se lo ha guardado En su bolsillo Ese loco Se lo ha sacado En la manivela Hijita Me quiere No Carajo No sé Se lo ha sacado Y ya no podía Pues yo salir También Y no sé Se han quedado Entre dos Tres ¿Cuántos eran? Tres ¿Cuántos se han quedado Ellos? Un cachito Me los he despistado Así La única Que se la ventana De bordo Quería dormir Te juro Yo he dicho Me voy a dormir Aquí uno de estos Tres pipiales Me va a pilinear Te juro Te voy a desconocer Quería desconocer Imagínate He abierto la ventana Pues como Como el agente 007 Me caí Que huevano He ido a proceder A mi misión Nomás Y así estábamos Ese día Pasamos a compartir Jodido Creo que hasta Las seis de la mañana Sí Pero es lo que yo Quiero llegar Que este Belmond Es pollito Porque Porque en Santa Cruz Tomábamos poquito Y hasta Belmond Yuguita Su cabello le gusta Sí 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 Pero como Comercial barato De sedal Sí Por todo lado Sin gran poder No te acuerdas Belmond Uy Tener gran poder Igual Merame fama Era competencia ¿A quién le reconocían más? Sí me acuerdo Oye No me acuerdo ¿Cómo lo hacemos? Ah ya me acuerdo Vos te has emputado Pues porque cierto Cállese carajo Cierto Cuando está verga Se pone a bailar Maroyo este Cuando está verga El Fabio se pone Celoso Cállese carajo ¿Sabes que eso Quiero llegar De que el Belmond Se pone a bailar de todo Porque en otra Han ido a continuar El Belmond Y unos amigos más En Santa Cruz ¿No eh? Y habían llegado pues A la A una discoteca Donde iba la barra Del oriente Ah sí Puta No Esa era Esa era una tremenda Chupa viejo Hemos tomamos A tomar a Santa Cruz Nomás Ese día Después de la Expo Cruz Ha terminado la Expo Cruz Vos igual has ido ¿No ves? Sí 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 Pero donde quiero llegar Es que ellos Han ido pues El Belmond El Belmond se pone a bailar Gente El Belmond con quien sea Se puede poner a bailar Chica que ve El Belmond le agarra Y se pone a bailar Con la chica Y este huevón Ha venido a parar A esa discoteca De la barra del oriente Con su chica de De uno de la barra A ver si pone a bailar Es que huevo Yo no sabía No te han reventado Casi estábamos A cinco minutos De que nos revienten Pues pasa que ese rato Ese ratito Confía Confía en su Ese rato pues O sea estábamos Yo bailando con la mina De negro ¿No? Saz así Y ya pues Se va Se va Se sienta Con su chico En sus rodillas ¡Pum! Yo ¡Oh! Y era un camba pues De uno ochenta No que guaso Y yo ya me ido Donde los cuates Donde el mahar Y el remy ahí A charlar No no estoy diciendo ¿Quién será? Y este con su nombre Ya ya Cuando los muchachos Ya Pasa que ya Vámonos así Ya se han ido al baño El cuate me llama Pues el que estaba A mi frente Ven a verme O sea el chico El chico No otro chico Otro chico Me llama Y esa chica Ya estaba en ese montón De charmos Con su chico Me llama pues Llama Chocito ¿Cómo estás viejito? ¿Vos no eres de aquí? Pues rájate unas chelas A mis amigos Ya pues te va a presentar A mi jefe Su jefe Sentado de negro Con una gorra así Ya Para que no le haya la cara Ya Me presenta ¿Cómo estás viejito? Hola ¿Cómo estás Choco? Así en acento camba No puedo sacar Acento camba ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Choco? Así ya ¿Cómo estás Choco? Invítate a hacer unas chelitas Agarra su polera Y se hace así Pues viejo una toca No La mierda Carajo Yo Ya yo Ah viejito Ahorita un cachito Espera Donde mis cuates Están en el baño Vamos a cañar Te voy a comprar unas chelitas Ya ya Vámonos cojudos Nos van a violentar aquí Nos hemos ido Mamada Lo que yo sé Que ni modo Han tenido que O chelita O la vida Y se había tenido que Zajar pues Nuestro amigo Que ya sabemos Se había tenido que Zajar chelitas Le ha quitado su chela Creo que a uno A mí no Es capaz ese huevón Ay no Para que no los violente Imagínate Han ido a Santa Cruz Y ya no han vuelto Pues Sí guaso Pero guaso O sea la experiencia Ha sido Muy rico Muy rico Muy rico Muy rico La experiencia Ha sido del Muy haylón Muy haylón Muy rico Muy haylón Y no he podido probar Pollos pampeños No hueva Yo he ido con la misión De probar pampeños Y he probados De la caserita Un saludo De la Rita la No como es No me acuerdo De tres pasos Al frente De su restaurante Ese día Le hemos bailado La policía Puta me están buscando Aquí está Puta no Aquí está Si no lo dices La clave y su pistola Deschapando Podcast Y disfrutamos Este Deschapando Podcast Con el auspicio De Hostal Love Center Colonial Ven a pasar Una noche especial Con tu pareja Y disfruta De nuestras habitaciones Con cama Queen Size TV de 65 pulgadas Control con mando de voz Sonido de cinema 2.1 Box de baño Con agua caliente Sillón del amor Wi-Fi Servicio a la habitación Decoración Previa reserva Netflix Disney Plus HBO Max Amazon Prime YouTube Prime Luz neón Disco Y mucho pero mucho más Ya sabes que puedes encontrar Nuestra nueva sucursal En la calle Linares Casi esquina Tarija Número 1039 Estamos estrenando ambientes De los tal Love Center Colonial Y si quieres pasar Un deli fin de semana Te invitamos Al karaoke Lounge Bar La Fórmula Nuestras cabinas temáticas Te transportarán A diferentes mundos Mientras disfrutas De tu música favorita Con amigos Sea cual sea Tu estilo Tenemos la cabina Perfecta para ti Estamos en el pasaje Trigo Número 447 Ex toma 2 A pasitos De la plaza Del estudiante Karaoke Lounge Bar La Fórmula Genesis El comienzo De tu futuro Te ofrecemos La oportunidad De llegar A miles De personas Todos los días Colocamos tu publicidad En las televisiones De minibuses Que recorren Toda la ciudad Maximiza tu alcance Y conecta Con tu audiencia Mientras ellos Se desplazan Contáctanos hoy Y descubre como podemos Poner tu publicidad En movimiento Contactos Al 76535975 O al 706 5400 Genesis El comienzo De tu futuro Deschapando podcast Hola Hola gente hermosa ¿Cómo están? Se viene algo espectacular Pochito Primera vez ¿Primera vez en dónde? En la ciudad Del alto El show en vivo de No Deschapando podcast Mamita Te voy a embarazar ahí Estoy emocionado Pochito Porque va a ser Mi primera vez Tu primera vez ¿Y saben dónde? En este lugar No No Ahí no No Ahí no Es otro lugar De la ciudad del alto Más guaso Más guaso Es un lugar más concurrido Y una zona muy conocida Yo soy caserito Ahí No No Aquí tampoco Este editor de miércoles Vas a votar Puede ser también No pero Van a cobrar Es este lugar Este amigo El teatro San Gabriel El día de la plaza de la coca Ya lo saben El 29 de diciembre El show en vivo Del Deschapando podcast Ahora sí Ponme no más el fondo De la cosa Saludo de mi parte Para su parte Compañeros ¿Cuál ha sido la chupa Más peligrosa Donde has estado Venga Una parte de esta Donde realmente Corrías peligro Hubiera sido Mortal Digamos Huevos Libana En un bar llamado Hace años Pero eso viejo O era cementerio No era Yo era changuito Viejo Yo era chango O sea tenía mis ¿Cuántos? ¿Nueve? ¿Diez? ¿Ya? ¿Ya chupabas? No, no chupaba a esa edad Pero ¿Se la chupa? No Mi abuelo es el que me Me ha llevado una vez Mi abuelo era bien Bien a la antigua Él Yo tú tú sabes Cuando yo me Yo tomo chela O tomo trago En un vasito Tomo seco ¿No ve? No tomo en sorbos Yo siempre tomo seco Pero te endura más Así por ver Es que esa es Tengo esa 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 crianza de mi abuelo Que me dice A sorbos Toman las chicas Los hombres de verdad Toman seco 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 A este marulín Dale igual entonces Seco 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 Dámelo a este marulín Es Es coca colita Eso es coca cola Lo mío no es coca cola Y así pues El invitado especial Es que estoy con indigestión Gastritis Mira este belmón Carajo Dámelo a este mierdo No está bien Ya sé pues muchachos Por eso pues Ya era chavo Yo he ido a una disco Yo he ido a un bar La coca cola está fuerte Yo he ido a un bar A un bar Que se yo Que se yo Bar Antro Como le quieras llamar Ya Que se llamaba Putuncu En el alto En el alto O era Putuncu No Putuncu Yo conozco Yo conozco Por mi zona Por temblar El famoso Puma Ahí paraban Mi abuelete Eso En la ceja Es donde paraba Mi abuelo Se llamaba Putuncu Ya En ese lugar Según mi mamá Le iban a recoger A mi abuela Y borracho Y paraba Todo tipo de gente Y ese lugar Olía Olía a dos cosas A miedo Y a orinas Muchachos Según mi mamá Y ahí paraba Todo tipo de gente Mi abuelo con ellos Y mi abuelo me decía Ven Te voy a enseñar A ser hombre Puta Yo ya Así Bajate los pantalones Carajo Es que ¿Qué quieres? Así Ya así Sabe Salí Vamos a comer Vamos a comer En la calle Y nos íbamos Vamos al putuncu Y él me decía Sentate aquí Así Y él Frente a vos Vos eras niño Yo era chango Oye no sé por qué antes Pero las mamás No sé por qué pensaban Por qué le mandaban al hijo Antes era así Y aún sigue siendo así Anda a buscar a tu papá Estaba en tal mar Sí Sigue siendo así No va a ir la mamá No vale Antes sí Yo me acuerdo O sea Dice que el papá Está tomando al tal Y yo con mis primits A veces sabíamos ir Digamos O así yo me acuerdo Que decían Ah tu papá Mi abuela le decía A alguno de mis tíos Dice que está ahí el viejo Vayan atrás Y van ¿Por qué nada más Nos mandaría No les mandaría Es que para que Para que toque fibra Pues a mi hijito Me está riendo No Ahora no creo ¿Sabes por qué? ¿Con qué te compran? Oh mi papito Tú te agarras ¿Qué eres meita Lucas? Sí Papito yo lo quiero harto Mi pochito Y te regalaba Tableto Gracias papi Le vas a decir Que no me has visto aquí Sí 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 Mi viejo también Le vas a decir Que no me has visto aquí Tomás Con cinco Con cinco ¿Tú papá sabe? ¿No? ¿Taba ahí tu papá? No ¿De verdad Belmond? Está tu papá No llega dos días No ¿Y de dónde sacó Esa bolsa de chupetes? ¿De dónde sacó eso Belmond? No No Sí ¿Y no le vas a decir A tu papá? Pero tu abuelo se chupaba Frente a vos Se chupaba Ya Ya Si me Digamos como que Lo digo peligroso Porque en ese tiempo Yo no tenía como defenderme Si me pasaba algo Si me querían Ya sabes ¿Qué pasa? O sea yo no había Yo no tenía como ¿Tenías cabello largo ya? No No era chano Tenía nueve No había tomado el último videito Ahí están las fotos de Mira niño Sé que no es bueno Normalizar el alcoholismo Ni lo que está pasando Pero así era Pero frente a vos Chupaba Y mi abuelo No tomaba pues No le gustaba la cerveza Como a mí No me gusta mucho la cerveza Él era puro whisky Trago así Agua con alcohol Mejor todavía Te tiene que quemar siempre Sí Y Oh pues Sí Ah pues ahí se tomaba Se chupaba Yo lo digo Yo como te digo Lo considero peligroso Por el simple hecho De que no me podía defender No me podía pegar O agarrarme con alguien Porque ni cagando le ganaba ¿No? Claro A eso yo le digo Una chupa peligrosa Porque no tenía yo Cómo defenderme En las demás chupas Ya habré tomado En cementerio de elefantes En mierdas Pero yo me podía defender Digamos Alguien me quiere robar O pegar Yo igual hacía lo mismo ¿Qué cementerio de elefantes? Lo dice Es que el verbo lo dice bien Normal ¿Qué cementerio de elefantes? Me he chupado Ha sido uno hija He ido harto A ver Conta unito Conta de uno O sea Yo ¿Cómo pienso que es un cementerio de elefantes? Un lugar así Viejito Ni tanto Es un lugar A ver Te iba a decir ¿Cómo es? Ya Viejito Ni tanto Según la película ¿Tú crees que es un cuarto? No, no, no Te voy a decir Dos peladas dibujadas Que lo joden al juego Tal vez Tal vez por la película Todo el mundo A través de los que no hemos ido Pensamos que es así Un lugar Es que no hemos ido Un lugar viejito ¿Vos has ido? No sé Tal vez sí Ya No Es que no sé ¿Cómo es para el verbo? Un cementerio de elefantes La gente que tal vez Ve tu podcast Que ha ido alguna vez Es como una casa normal Común Adentro Simplemente se toma Y sin control Ubicado Es como una casa Es como que Pues hay gente alrededor Hay gente En ciertos lugares Le ponen una lonita arriba Para que no llegue el sol Una lonita O sea al aire libre Al aire libre Hay banquitos alrededor Como dos ladrillitos Y una tabla de madera Es como un patio Es como un patio Así es Eso tú confirmas ¿A cuántos cementerios de elefantes has ido? No te voy a decir cuántos Pero sí ha ido bastante Bastante Más que todo en la diecis Y por la zona de Puente Bolivia Mercedad y por ese sector En la ciudad Entonces así son todos No La mayoría es una casa normal Con un patio En el patio En el patio O sea es como que La dueña dice Digamos Es como que tú Imagínate que tú tengas una casa Ya Ya quieres ganar plata ¿Qué haces? Empiezas a vender trago Llamas a tus cuates Es cuate Llamas a tus cuates Y ahí vienen las demás gente Ahí vienen las demás personas Gente que quiere seguir tomando Y simplemente te pagan Vos le das su trago Y luego se va No pero 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 No es eso de que La subpresidencial No hay que chupan hasta morir Eso son casos bien especiales O sea eso ya es una charla Eso ya es una charla Digamos Es como que Un cementerio de elefantes Jamás Yo en mi experiencia Jamás Me han Es como que me han Encerrado en un cuarto A tomar solito Si he visto cuates Que han fallecido O he escuchado Que han fallecido Tomando en ese grupo Es como que Yo estoy tomando contigo En este lugar Al día siguiente Vos te vas Vuelves después de dos días Yo sigo chupando Te vas Vuelvo después de dos días Ya yo ya estoy ahí Ya no doy más Mi amor Así de simple Así de simple Te vuelvo Ya no voy a tomar contigo Fabio Nunca más Carajo Cross Cross O sea eso de la subpresidencial Creo que la han metido No sé A mi no me ha pasado Tal vez aquí en el centro Será diferente Yo solo he ido al alto Aquí en el centro Ay y la película Se trata más En la zona De aquí de La Paz ¿No ves? Aquí somos por el re Así somos por el re O sea Todo nata O sea el forum Tiene su suite presidencial Claro Forum Todos tienen VIP Tío Y así pues O sea yo He ido pero jamás He tenido la oportunidad De entrar o ver Algo llamado La suite ¿Y cuánto tiempo Has estado máximo Ahí ver No No pues Unas dos días Tampoco es un orgullo Decirlo ¿No? Claro Pero este huevo Pero Ser alcohólico No es para sentirse orgulloso Claro Es como para que contarle Para que la gente ¿Cuántos días has estado? Las personas que Sé que te miran aquí Changos de De doce Trece Catorce Quince Menores de edad Y cojudos ¿Qué suena era? No romanticen No romanticen Y yo voy a preguntar Otra cosa Si no van a terminar Como él Mira Ojo loco Interesante Pero pues Panza Panza chelera Aquí mi amigo El sin cuello ¿Qué tipo de trago Hay ahí? Ay de todo Pues choco Alcorre quemadito Con alcohol Tipo te conté Díganos ¿Pero te conté? Sí te conté Mojitos ¿A cuánto más o menos Estaba ese tiempo? Yo cuando iba La jarra estaba Dos en quince Digamos ¿Para qué tentador cojudo? ¿Pero qué tamaño era la jarra? Ah una jarra de un litro Está bien Dos en quince La jarra Dos en quince Te daban tu vasito de plástico Por eso Eso de qué Los vasos en cadena Un vasito de plástico Es ahora Yo me llevaba mi propia taza ¿Verdad? Ya le puedo creer ¿Verdad mi hermano? Yo le creo Este huevonazo De vidrio ni cagando Pues se va a hacer mía La polimera Sí, sí No, nadie quiere O sea jarra de De plástico igual Supongo Sí jarra de plástico Ni cagando de vidrio Ni que fuera Discoteca Jailona ¿No? Pero te revisan al entrar Igual que una disco Digamos Ah sí Te revisan Que no lleves punta Esas huevadas No es que todo Ah ya Uta no Qué jodido Así era pues Cuando yo iba Digamos Ya pero ya pasó Esa época Ya ya Ese Belmond murió Con su operación Y ya a partir de cuando Me empezó a romper Y es ¿Has contado eso? Contamos Es como que Es como que borrón Y otra Otra vida A partir de ahí Ya me he vuelto Un poquito más Carismático Eso de TikTok También me ha agarrado Y puta me está yendo Bien últimamente Me está yendo bastante bien Me agrada eso Y es cierto eso De que ya Te voy a dar Sopita de fideo Pero venía a mi negocio Sí Por ejemplo Justo aquí arriba Ahí donde la misma señora Me iba a tomar Un refresquito Y me iba a ir a charlar Ya carajo Te va a ofrecer Dos sopas de fideo El pochito Para que publicites ¿De verdad? O sea ¿Por qué una sopita de fideo Estás yendo a se publica? Para esa señora Sí lo he hecho Obviamente Para una señora Que viene sopita de fideo Sí pero Para otras empresas Empresas Es diferentes Las patrillas Milanesa Milanesa de pollo Una empresa Una sacta Ya no Lo que tiene que pagar Pues O sea es una empresa A ver vos Vos cobrale a Love Center Dos sactas Ya no Ni cagando No es intercambio De servicio nomás Cada vez vamos Vamos pesiquita Lo peor intercambio ¿Quién es el pasivo aquí? ¿Qué huevada? Toma al de su estómago Por eso Ya mierda Uta no Pura leche de pocho Ya ¿Qué pasa? Pero ya hemos hecho Muchas mierdas En las publics La verdad No pero bonito Belmont Que vayas Te van a dar almuerzo Completo Ellos se acuerdan De eso Ubicas De que Al lado Hay una discoteca Ahí es pura disco El mar azul Está al frente Me ha reconocido el dueño Que incómodo Hola ¿Cómo estás Bel? Ya pasa Soy Tofan Papito una foto Ya Espero que Pues esa La muchacha Mi amiga La amiga con la que he ido O sea Oye te conoce ¿Por qué te dis por su nombre? Sí me conoce Había sido casero Yo cállate Mierda Que me habías dicho Que yo era la primera vez El nomás como mina del cabello No y así pues sí O sea He ido ahí No lo niego Ahora voy a ir aquí Voy a dormir Voy a dormir Hostal Love Center Amigos La mejor ofición Para que vayas con tu pareja Y estamos Con la promoción mañanera Así es A veinte lucitas la hora Con sumo mínimo Dos horas De lunes a unes Claro Veinte lucitas la hora Está bien Temprano Vas a ver No es lo mismo que Tienes sillones Gamer También ¿Para qué quiero sillones gamer? Tiene una cama de tres plazas Vas a ver Hay tipo de sillones Ese resbalín Sí Sillón de sumisión También tiene Tiene manías Esposo Anday Estrenito es ver Sí rico está Por algo que se llama Love Center ¿No? Claro Contactos al siete doce Treinta y seis Nueve seis nueve O Pochito al seis Cuarenta y dos Veintinueve Veintiséis nueve ¿Cómo es Pochito Has vendido todas tus pistolas ya? He vendido Estamos en plena calle Linares Esquina Tarija Love Center Colonial Estrenito Continuamos He vendido He vendido el carajo No tengo todavía Ese día con hijos Iba a Santa Cruz Con sus pistolitas Este huevón carajo Hay que revender Carajo No Y he vendido No Sí Ese día he ganado Quinientos dólares Para el trago No más No pero ¿saben qué? Háganse la burla De mis pistolitas Carajo Ahora que subí el dólar Nadie importa Juguetes Vos te has quedado Con tu Casi todo ¿no? La mitad ¿Cómo voy a amañar mis pistolas? Me has contagiado Olor a Coca-Cola Estos dos mierdas Pasame más Coca-Cola Ya me empota ¿Cómo es? Que me auspicie una marca de tragos Voy a estar tomando Igual quisiera Eso cojudo Le chupo Cuba Libre Por favor Cuba Libre son buenos Cualquier empresa de cerveza No sé Lix Puta pase Pero vos estabas con Lix ¿Qué pasó? Ya pasó Su primera paga Se lo ha tirado con sus cuates Me la paga Me la paga Me la cazan En el gran poder Un Lix por aquí Otro Lix por allá He sacado ahí Chistoso Con su Lix con sus panitas Carajo Y ese 10 me anda un sopa Con el mamá Y mamá Y más estamos Creo que ese Total poder de los Andes Para vos ver Hermanos 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 ¿Cómo dice? Él dice Compañeros Compañeros Todo a la energía de los Andes Del príncipe Ay mara Oye ya no Ya no está Ya reviso tus podcasts Hace como dos Dos meses ¿Sigues con tu De anécdotas? Ah Seguimos leyendo anécdotas Pues hay harto Pero nos mandan cochinadas A veces No hay caso de apoyarnos En esos cochinos Los seguidores son bien puercos A veces Se deben inventar Nos han mandado videos Así como nos has mandado Estoy viendo el podcast ¿A qué? ¿Ya sabes dónde? Soy tu fan Ya Ya El chiste ha ido demasiado lejos Ya nos llega Vos has dicho pero A la semana nos llega un cuate ahí En el ya sabes qué Viendo el podcast Carajo Sí Y nos mandan videos De palos grandísimos Sí La Claudia ha comenzado esto Ella ha dicho Que manden Que manden Ha dicho ¿Por qué han dicho eso? El que manda un video Viendo el deschafando podcast Y procediendo Ah con Dios Sinti era pues Estamos aquí en Dios Sinti ¿No ve? Y estamos aquí en pleno Ya sabes qué Estamos viendo tu podcast Con su cigarrillo Y con Viendo con la chica Esos son fans también Hemos llegado muy lejos Por eso Carajo Con eso Hemos llegado a todos los alojamientos Todos alojamientos ¿O qué es lo más guaso Que te ha mandado un fan? Le hemos preguntado a la loquilla Igual compañero Una guasa Que se pueda contar Porque vos ya has crecido mucho Tienes tu fama Cuidate Una fan No mucho Es como que A mí no me va a pasar Ese tipo de cosas Tal vez porque soy demasiado feo No sé la verdad O algo debo tener Pero no Nunca me han dado Esas propias Carajo Vos tenías que estar en la revista ¿Vos has visto ese cuate Que tiene rasgos indígenas Su cabello largo Modelo internacional Yo te he dicho Deberías postular ahí Carajo Te voy a mostrar ahí Una foto Te he mostrado hace tiempo Sí me has mostrado Ya debe de estar ahí En Hollywood Carajo Cuando estabas en tu auge Deschapando Podcast Y en el Deschapando Podcast También contamos con el auspicio De estudio de belleza Perfect Moon Eye Los servicios que se ofrecen son Maquillaje profesional Paquetes especiales Para novias y quinceañeras Lifting de pestañas Limpieza facial Con aparatología Tintes permanentes Cortes modernos Uñas acrílicas Y gel Peinados de fiesta Novias y quinceañeras Además de tratamientos capilares Y alisados permanentes Estamos ubicados En la ciudad del alto En plena ceja Calle 1 Avenida Franco Valle Frente a la plaza De lustrabotas Edificio Flores Planta Baja Ya lo saben Estudio de belleza Perfect Moon Eye Consultorio Vida y salud Tenemos los siguientes servicios Control y tratamiento Diabetes Hipertensión arterial Eliminación de verrugas Y lunares Extracción de uñero Curaciones Suturas de heridas Y retiro de puntos Administración de sueros Vitamínicos e inyecciones Certificado médico Prueba de embarazo Planificación familiar Laboratorio general Papa Nicolau Ecografías en general Limpieza facial Además de lavado de oído Guiado con cámara Estamos ubicados En el alto En pleno centro De la ceja Calle 1 Avenida Franco Valle Frente a la plaza De lustrabotas Edificio Flores Piso 2 Oficina 25 Letrero Verde Esmeralda Ya lo saben Consultorio Vida y salud Rosti sería María José José Tenemos exquisitos Y deliciosos Pollos y lechones Al espiedo Enteros Medios y porciones Está Para chuparse Los dedos Estamos en plena Avenida Bolivia Calle 8 Número 7 Zona Villadela Rosti sería María José José Pizzería Banchento En Pizzería Banchento Somos expertos En traerte Lo mejor De la cocina Italiana Disfruta Disfruta de nuestras pizzas Artesanales Con masa crujiente Ingredientes frescos Y combinaciones únicas También contamos con una selección de pastas tradicionales Espaguetis Y lasañas Todo preparado con auténtica pasión Y recetas caseras Estamos en la Ciudad del Alto Avenida 16 de Julio Número 463 Estación Teleférico Rojo Contactos al 670-4154 Pizzería Banchento Deschapando Podcast Amigos, pero algo que no sabías igual Bebo, contame tu experiencia en el bus Cuando querías viajar Llevando Vas a escuchar esto Ese día viejo Esos miedos De esa transportadora Los odio No voy a hacer eso ¿Qué va a pasar Adolio? Empieza con Ya Pasa que yo He llegado Digamos Yo en mi trabajo de cortinas Me han hecho un pedido Gran pedido Así, grande Digamos Como esta Ya, como esta Ya Ya Pasa que yo La señora se escoge la tela Ya Ah, pasa aquí mi amor La señora se escoge la tela Digamos Ya quiero este Ya Ya, sí Ya le decimos A la señora Pasa Pasa, digamos Pasa A mí me dice Cristian Hablale al A tu casero ¿Te llamas Cristian? Sí, me llamo Cristian Oh No dice Belmont Tu carnet No La mierda La mierda Me dice Cristian Esta te la pedí del casero Ya Le mando la foto el código No te cobro ¿Cuándo te va a llegar? Creo que de aquí a un mes Puta Y ese pedido era para dos semanas Pues No Tengo que viajar Y la señora me ha mandado Pues Doña Lidia Un saludo a doña Lidia Y a mi cuate El 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 Josué Un saludo a Josué Que ellos son dos que me han Ese día Josué me iba a despechar Yo he ido hasta Hasta la terminal de Potosí Y me ha mandado Anda a buscar ese rollo Quiero dos rollos Ya Puta A ver He ido De Potosí Te han mandado a A La Paz A La Paz He llegado a La Paz Directo Suave A La Paz Y llego tranquilo Ya Llego Voy a buscar la tela En La Paz No había Aquí en la garita Ahí no había telas No había No había No había ¿Qué hago? Puta ya Iré al alto He ido al alto En donde venden telas El seibo No había Ya Puta He tenido que ir A la plaza de La Paz Igual venden telas Ahí he encontrado Ya Ahí he encontrado Un rollo Un rollo Con este rollo vamos a hacer La señora más bien ha cambiado El segundo rollo Otro tela Ya eso teníamos Pero ya Un rollo Ya listo Eso me llevaré Comprar algunas cositas más En mi machín Ya Compro Ya eran como las tipo Seis más o menos Seis y media Ya me bajo al Me bajo al Yo he dicho Como ya he comprado boleto Para el último bus a Potosí Entonces Me iré nomás a mi bus Porque no me tiene carga Ya Ahí lo voy a meter Yo quería llevar Se encomienda aparte Digo si la encomienda aparte Yo aparte Ya La encomienda llega temprano Pero la La encomienda me ha dicho No En el mismo bus vení Le metes en donde se manda Donde llevas tus cargas Ya Bomba Llego Pongo mi carga En la maletera Y yo Digamos El minibus Porque no El minibus Yo vení en minibus El minibus me ha dejado Casi llegando a la terminal Ha parado Y yo Puta pesado era el rollo Pues En mi cabeza le cargó así Y tenía Puta Tenía un sombrero Ahí está Toda esa subida De la monta Todo el poder Ay mara carajo Los incas Vengan a mi Toda esa subida De la monta No ves Tenía mi cabello Así se movía A la monta Que huevada Llego a la terminal Le pongo ahí el rollo Y ya me siento Compro todo Derecho de uso de terminal Compro antes de entrar Si 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 La estoy echado Con mi cabello hecha mierda Me saco mi sombrero Cuando viene la del uso de terminal Y me dice Mira Joven usted está borracho No contalo bien Me has dicho Que has subido hasta el bus Me he subido hasta el bus Ya Me he sentado Escuchame Ya está Ya está Yo que creo Ha subido Entonces que el rollo Ha ido a caminar Todo el día Con su sombrerito Despeinada Si Estaba despeinada Es como que estaba con sombrero Estás insolado Si Llegando Toda la mierda me ha pasado Llegando al bus Me he sacado el sombrero Ha entrado hasta el bus Como la ñata del aro Esta Si Entro al bus Si me he sentado ahí Se ha sentado Estaba así con cola De como Me ves ahorita igualito Pero así estaba Pero he hecho pomada Se ha hecho pomada Soleado Laxado Chascosa Sin pirañas Una mierda Lo ha metido Lo ha metido Sus hoyos de tela Al bus Y listo Jocho ya se ha sentado Se me he sentado A Potosí Cuando entras La del uso de terminal Así Y uso de terminal Si aquí está Me miras La del uso de terminal Si esta mosacho Drogado joven No Drogado ya Baje Baje ¿Por qué? Porque este Porque estaba despeinado Y este Se había sacado Sus tenis Dice Si Se había sacado Sus tenis Y debía Se la ¿Dónde crees Que estás Ya sé Ya sé Sus pies Se había puesto No No me he sacado Los zapatos Ya ¿Qué le pasa También a este Me he puesto Yo me pongo Así A Santa Cruz Así he viajado Pues Mira mi fama Así se ve Como No me he sacado Los zapatos Pero si me he echado Despeinada Despeinada Eso Ya No Yo ¿Por qué tengo que bajar? Estoy sano Ya No quieres Ya Se baja La del uso de terminal Pasa que La señora Vuelve Vuelve después de un rato Y vienes con policía Otra no Joven ¿Va a bajar? O aquí vamos a tener problemas Puta ya ¿Qué quieres jefe? No Estás mareado Estás borracho Hasta parece que estás drogado Ya Tu mochila No señores policía Así es su cara Del vermon Es chino Chascoso Ya Y no pues puta Me revisan un cacho Y ya Baja abajo ¿Cuál es tu carga? Le he mostrado Y esto ya Lo han sacado Mi rollo de tela Esto me lo he contado En ese videíto Me lo han sacado Mi rollo de tela Ya me han devuelto Mi pasaje Y me han mandado A la miércoles Dos de esa transportadora Puta yo con mi rollo De tela viejo A las diez de la noche O a las nueve Me da casi diez ¿Dónde voy a conseguir Un bus para Potosí? No sé No hay pues Una terminal No hay El último bus sale nueve Y media más o menos Ni cagando le van a dejar volver No pues puta ¿Qué hago ya? Le llaman a mi jefa Doña Lidia Dicen que estoy bosacho Me han botado del bus Dicen que soy borracho Pero estoy sano Ya No sé Cris Tienes que llegar Como sea tienes que llegar Ya voy a hacer milagros Doña Lidia Ya puta Dale cuelgo ¿Qué hago ya? Ir a la terminal Del alto Que huevada Con mi rollo de tela Toda la autopista No 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 Verdaderos chasqui carajo Minibus Minibus entré pagado De tres viejo Porque adelante He llegado al alto He llegado hasta La terminal del alto Tremienda huevada Y no había Pa Potosí No había A Oruro me iba Eso más de pa A Oruro normal Normal entra He llegado a Oruro A las más o menos Dos o tres de la mañana Tres y media Más o menos Ya Ya y el del bus Ya pueden descansar Un rato aquí Porque hasta si no fui afuera No hemos descansado Dentro del bus Hasta que se echó Ahora A las cinco de la mañana Nos ha botado el bus Ya Nos saca Y el el primer Y yo ya he preguntado Buses para que salga A Potosí Me ha hecho nueve Ocho y media Va a salir ¿Qué voy a hacer? No tenía plata Porque todo En las telas Con mi rollo Mi celular no tenía batería Qué hueva He bajado del bus Con mi rollito de tela Y en la terminal Me he hecho en una esquina Me he dormido Con mi rollito así Desde las cinco de la mañana Hasta las ocho y media Haba durmiendo ahí Qué hueva Han abierto las tiendas He hecho cargar mi celular Ahí le llama a mi jefa Jefa Necesito aquí Un cuerecito Porfa Mándame cien pesos Ya ya Ahora te mando Estoy en el ruro Estás borracho creo Ya No he dormido No estoy borracho Ah estás drogado Entonces carajo Señores en la terminal Aquí estamos Este cuate Quiero subir a un bus Otra vez Le llamo pues a mi jefa Ya me transfiere pues A las nueve Aquí mi amor Aquí carajo A las nueve de la mañana Pa Cien pesos Puta ya Qué chico ya He tomado mi bus El primero he comido Me he ido a comer Ya después Me tomo un bus a Potosí Recién he llegado a Potosí A las tipo cuatro Qué hueva Aquí está tu rollo Me metieron al sol Ya no podía Ya no daba Bien emputado Con la transportadora Con el terminal De Ruro Por dormir ahí En el piso Yo le he dicho Doña Lidia Quiero día libre Yo eso que llego a los cuatro Me ha dado pa' mi ¿Cuál día libre carajo? Borracho De paso estás viendo Mírculos Anda y instala Vaya de cortinas carajo Otro color quiere La señora Volve a la paz Otro color de sol Pasa que ya Llego mi jefa Tomate pa' tu pollito Veinte lucas Me voy a ir a comer Qué hueva Doña Lidia Quiere irme a mi cuartito A descansar Anda nomás ¿Cuál descansar carajo? De rabia Me ir a las rosas ¿Qué es las rosas? Las bandidas Las bandidas de Potosí Me ir a las rosas Puta bien cara Esa huevada Media vuelta Me he dado Me paso A partir de doscientos lucas Mira quién va a cambiar ¿Quién va a gastar? No atendemos a borrachos ¿Quién va a gastar doscientos lucas En proceder con una Con una de No atendemos a borrachos No de la bronca Yo lo haría Media vuelta Me ir a mi casita Me he comprado Guasco comidita Al día siguiente Ya normal ¿Por qué? Porque he cumplido He llegado con la tela Ahí A las costureiras Les se andaban Y han costurado Y han echado las cortinas Y nos hemos instalado Después Pero Fea la situación Ahí feo Como que una discriminación No sé No sé si es discriminación ¿En qué putas habrá pasado? Con tal que sí Lo he sentido horrible Me van a discriminar Por ser negrito Chascoso Y mal vestido Carajo Ahora por eso Me pongo camisa Joven Está borrachos Está saliendo de un presti ¿Usted? Ah no Pero tiene camisa Pero borrachos De un presti Pero tiene camisa Ya Poco ya cambia ¿Cómo era tu outfit ese día? Pues para que te digan así Es que no importa Estaba agitado Es como Un pantalón así Más o menos No Es un buce deportivo Era un tenis blanco Y un canguro negro Con capucha Y gorra Así estaba Que le pasa carajo Pero estaba encapuchado Yo camino con capucha Y gorra igual Es que vos eras pues Amigo Que tienes cabello corto Pues con cabello largo Cabello corto Es como que Ah no Cabello largo Como que se acercan De los pibes chorros Así está Ya Por puta De eso pues ya Y esa experiencia La tengo ahí guardada Digamos Como que la próxima vez Que vaya a la terminal Mínimo me voy a arreglar Mi cabellito De traje De traje Cuando he ido a Rurrenavaque Igual Cuando hemos ido a dejar Las cinco miles Para lo que ha pasado De la incendio Ya que se ha hecho Hemos ido a dejar Aguas ¿No ves las 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 Que mamones mía ya Los que nos han mandado Con el Daigo Bien El Daigo ya está adelantado Yo he ido con los demás Quats Hemos terminado de dejar Todo Y ahí no me pasó nada O sea he ido Bien cagado Porque he llegado Con las encomiendas Y bien cagado he llegado Pero no normal Andate Cajuta es más Toma Un lix Así Mierda Dos de transportadora Rurrenavaque Rico Pero para ir a Potosí Siempre me han hecho mía Este rapar Nomás veo Que tiene que pasar Para que el bedemon Se corte el cabello O hasta cuando Empiezas vos tenerlo Así de largo Como esta Esto Hasta No wey Va tu cabello El cabello Lo cortaría Por dos razones Algo bien familiar O un trabajo Bien importante Imagina que me ofrezcan Un buen trabajo Y cortate Pero vas a tener Ahí Y hago Ese día hago fiesta Pues Un mechón De mi pelo Sin 100 lucas O una caja ¿Qué te va a dar 100 lucas por un mechón De tu pelo Carajo Lo harían Pues solo por Cortarme el cabello No Si yo lo haría De bobas Siempre es por Cortar el mechón Ahorita No No somos el Valle Es que es parte De la identidad Ya del belgón No me lo imagino Así con cabello corto Nadie se lo imagino Además No jalaría Pues todos los creadores De contenido Actualmente Tienen el cabello corto Todos Y tienen ese peinado Como él El cambio Estaba con Estilo David Castro Ahora no sé Es Jimmy Neutron Ya Y así O sea O sea A ver ¿Qué creadores De tu pelo Le voy a sacar La miércoles A la Claudia De que ha llegado Me está jodiendo Como el pinedo Le ha sacado A la Adriana Sálvame Por favor Otra no Otra no La está revolgando A la Claudia Amigos De esos cabellos Carajo Pregunta ¿Esos son gritos O gemidos? Carajo ¿Esos son gritos O gemidos? Lo próximo Que me diga Lo próximo Que me diga Algo Tan feo De vos Pintarse Como maracos Ahí Eso Feo Feo ¿Sabes qué? Hacerse crecer El cabello Eso es feo 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 Teñirse Feo es teñirse El rojo periodo Eso es feo Teñirse El rojo periodo Y tener 30 años A ver ¿Qué es lo bueno De tener 30 años Fabio? Muchos ya me han jodido Esto es tapa De conejos sangrientos A esa edad Son terribles A esa edad Invitan pollitos A esa edad Son Esto es gracias a Angel Ya no Mentira 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 No 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 Esto es mierda Este se lo está consumiendo A la Adrianita Vargas Oye Oye Tranquila con mi mujer Con mi mujer Tranquila Un saludo para la muchacha Carajo la muchacha Ve Pero le están shippeando Guaso en internet ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues ve Pronto pues pronto Mi esposa Me mujer Me mujer es la Adriana Un saludito para ti Adrian un beso en la cola ¿Qué le pasa? ¡Qué mierda! La miércoles ¿O no? Mira La clave especial es en la nuca Viejo Es la clave ¿Qué? ¿Qué? ¿Te acuerdas? El primer video que me afuró Este mierda Este huevo Que lo graban los viernes Que lo graban los jueves No Y así Ese sería Pues le conoce a la muchacha Muy linda persona Realmente La Adrianita Vargas Sí La han conocido a los chicos En un evento ¿No? Y De las pocas chicas Que realmente son muy lindas Pero humildes Muy buenas personas Sí Sí Realmente ¿Qué es eso de Al abrir ¿Qué es eso de Quieres la No mentira ¿Cuántas es una velada del año? Ya Una velada Ya El huarcas es la Ya Con el Ilmer Te decimos Ya Sácate la miércoles Con el Fabio Ya Ya Si el Fabio te gana Te cortas tu cabello Y si yo le gano Te damos mil lucas No Por mil lucas no Pero no crees ¿Cuántito es tu precio? No crees que le puedes ganar Todos tienen un precio Ya Sí Sí por al razón Por razones de la vida Hacen un evento Un evento como Los jailones del año Ya No me lo digas así A mi francés Ya Francés Usa cholita Si por alguna razón Hacen un evento así Y me toque Yo claro Yo me quiero sacar la mierda Con el Fabio ¿Aceptarías Peñarte con el Fabio? Yo lo he aceptado Hace años Él no quiere Por eso He empezado a ir A mi gimnasio Mierda ¿Cómo es Fabio? ¿A mi gimnasio? Tengo hospice de gimnasio ¿Cuál? Con la Adriana Con la Adriana Con la Adriana Con la Adriana Carajo No Fabio No lo quieres desviar Como tu ojo Miércoles Ya Y no pues El Belmond dice aquí Que se puede sacar la mierda contigo Ya ¿Vos aceptarías? Si hay un evento Si hay un evento Si hay un evento ¿Aceptarías? Y así es un evento ya de bobas En el que se te va a dar digamos Como dos o un mes Para que entrenes digamos Para que vayas a un gimnasio ¿Te animaría? O sea es entretenimiento Tampoco le vas a huasquear No, no No pues Vas a usar tus guantes de boxeo Claro, claro, claro Como la piña y esa chica Yo lo haría de bolas Me sacó la mierda con dos cholitas Yo lo haría de bolas Entonces Entonces Yo me sacó la mierda con dos hoobes Besos Me han sacado la mierda Cabellera Máscara contra cabellera Máscara contra Yo lo haría por entretener de bolas Pero haría todo lo posible Para que a este mierda le cortemos su cabellera Le tendrías que sacar su mierda En sus huevos Le muerdo sus testigos Si fijan Si fijan Si ponen fecha Yo voy a entrenar con el majo Con el majo voy a entrenar Oye Pueden pasar dos cosas O la cabellera del Belmo O el Fabio más hecho puta Una de dos Pero ya está Ya está Haremos En enero En enero Y vos con quien te vas a reventar A ver vos Yo voy a organizar a su compañero Va a ser el Ibar Con uno de los puntos de la rica Con el chuspita Por el amor de la Claudia Tiene que ser alguien que esté a mi altura También puede Con el Con el Con el bombitas El payasito El grande El Harry El payasito Harry Es que tiene que ser peso Peso y altura Tiene que ser casi lo mismo Con el Jefferson Captcha Con el El Jefferson Captcha Me va a sacar la mía Es que ustedes creo que están en el mismo peso y altura Creo que ustedes lo Pueden dar Yo a ver Ponme no sé Al Pinedo Al Ken Al Ken Al Ken Alteño El Ken Alteño Mira la Eva Copa nomás Te va a sacar la Ya podemos buscar contrincante para mí Pero yo quisiera que ustedes nos saquen Si tú hicieras un Super Slam ¿Quiénes con quiénes harías pelear? No, no, no Super Slam Pues Un evento Un evento El Guaracaso del año Yo haría pelear a la Yo digo siendo así La loquilla y la Dani suelta No, la Dani la revienta la loquilla No, la loquilla se cae igual Las dos son de calle Sería vendería alto Después Haría sacar la miércoles A Jefferson con el guaguitayo Los dos son peso pesado Por el amor del Belmond Lo ha besado uno al Belmond Los dos Esa sería una pelea así jodida Bien riquito siempre Riquito siempre se va a sacar la mierda A las paisanitas Con la Tuti y la Guarmi Rosa Las señoras de Puebla Carajo de esos Guerra de puñetes O guerra de quien toma más Digamos Callate we Ya no le des Coca-Cola Ya, ya, ya Pero sería Yo creo que vendería muy bien Vendería A ver A ver ¿Tú pagarías Unos diez lucas Por ver a la Guarmi Rosa Y su hija Pelear con Doña Valeria Doña Val es guasa Obviamente A las mamitas No, no a la señora No, huevadas son malas Que eso de pelar papa Cojura Que eso de pelea ¿Quién pelea? Va bien machista este miento Va a ver esto La haga lindo ahí Ya, ya, ya Pelar papa ¿Quién pela papa? Ya, no Que vos querés pelear Yo no Ya, otra vez No A ver Reglas extremas El conejo sangriento ¿Cuál sería el conejo sangriento? ¿Contra quién? Contra El este pues El El Giacomán No, no, no No, el Giacomán El Giacomán es de mi tamaño Contra él Pero lo ha pateado No ve al conejo Sí, contra él Rubén Blanco Pues choco ¿Qué más? ¿Cuál sería la pelea estelar? La pelea estelar Ya está La Giacomán La Giacomán No, no va a querer la Giacomán No, no va a querer la Giacomán Además, humilde estamos diciendo Color cartón Tiene que ser Sí, tiene que ser humilde El Caplex ¿Con quién lo puede ser? Oh, yo sé El Caplex Se puede animar Con nosotros Se puede animar El Caplex A venir Alguien a su peso A su altura Que esté a su talla Con el Con el Con el Con el Yo sé Que el Caplex Le saca la mierda Al Caplex Porque el Caplex Es grandote Es Una cara de maldito Tiene el Caplex Con la mierda nomás Ahí puede ser Puede ser el Caplito Sí, puede ser El Caplito más Capito Es Chévere Sí Chévere, chévere Quiero sacarte la puta Ya te molas Dame fecha Cierda Ya pues Yo Yo quería hacer Sabes que He hablado con los demás Quedros de contenido Sería hacer algo así Pero para Navidad Para recaudar Regalos Digamos Para los niños No, huevada Veintinueve de Diciembre En el Teatro ¿Qué le parece No, no, no? Veintinueve de Diciembre de Teatro San Gabriel Estoy amigo del Deschapando Podcast Amigos Si quienes más están invitados En tu Deschapando Podcast Del Alto El Belmond La Loquilla El DJ Mark Remi Belmond, ¿aceptas la invitación? ¿Quieres ir? Sí, voy a estar ahí Eso Pero pagame los pasajes Mía Vivo ambiante Ya no baila el Belmond Amigos Solo la Loquilla Son alzamos A Rubén Blanco ¿Tienes un número? ¿Tienes un número? No, pero camina por las cejas Veniendo gelatinas Ya A las pandillas en el alto No, pero caminas en las cejas Cocoteando Ya Después a los actores De pandillas en el alto Sería genial A Leo y al Satano ¿Ves? Ajá A ellos dos Los que son buena onda Digamos Tú sabes Hay gente que Le ha escrito a Leo Tal vez venga ¿Le ha escrito ya? Sí, ya, ya, ya Hay gente que es buena onda Hay gente que no ¿Quién no ha visto pandillas en el alto? ¿Y yo? ¿Quién no ha tenido experiencias Con sus compañeros? Bueno, yo soy del alto ¿Ves? Puta, mis compañeritos Cuando ha salido esa película Un mes después Porque en todos No se la han visto Puta, todos se creían ¡Pandilleros! ¿Cuántas pandillas? ¡Ya carajo mami! Te voy a cogotear No, eh, eh La cogotea a su mamá La verdad Pero gracias a esa película Han aparecido Haltas pandillitas Es como que En tu curso Ay, yo soy Los sepultores Había en mi Los sepultores Yo soy de Los Ángeles Ni siquiera en mi curso El Fabio era de los De las nalgas negras En mi En mi grado Habían Los payasitos de la muerte De bolas, carajo Los ojos locos Ah, no, eso ya hay Ya, sí, pues había En vez de vatos locos El Fabio tenía Los ojos locos Después de esa película Había, pues Yo estaba en el colegio Llamado a Jesús Herrero Y había un cuate Que le decían el muerto ¿Por qué? ¿Por flaco era? Por flaco Y puto, oliado muerto Que no se bañaba Y así, pues, puta Ya había los reallifolados Y pandillas Se peleaban Así, putas Si juntamos al elenco Sería rico Sí Ah, sí Puta no, sería cabrón El Satán Contra el Leo De bolas, carajo Captura para el TikTok, carajo Te estamos buscando Satán y Leo Sí, sí, sí Y le saquenla miércoles Y luego cañamos Se va a rajar el Belmond No ha rajado Voy a llamar al Ix Dos paquetes Dos camiones, por favor Dos camiones ¿A quién me sugieres, querido Belmond? A ver, Ronald Ramos Sería genial que lo traigas Es una leyenda del internet Eso, el primer influencer Alteño La verdad, sí Ya Pero no ha aprovechado Su fama, el huevo Es que, viejo, esos tiempos No había Nadie Nadie conocía Como Manin Ni todo seguro Al bailando por un sueño Lo menos Nadie Nadie le ha sabido guiar Digamos, al Ronald Para tener un camino Digamos, estable Le han shipeado con la Na, qué huevo No, a ver Y es como que Los influencers Antes de lo que De la palabra influencer Y era para nosotros Bien raro Porque a ver Una persona con Así, no Humilde No había, pues No había Todos los influencers Esos tiempos Eran putas Periodistas Blancones El Pinedo El Pinedo Ahora cualquiera puede ser amigo Ahora cualquiera puede ser influencer Tu amigo color Tu amigo color Sentado Que te estás mirando Puede ser el próximo Fabio Espejo Creador de YouTube Solo Ya me putas de chiste Carajo Ya basta Y el creador de YouTube Este miércoles Del pochito El creador De los charques Ya ¿A quién más sugieres Vermo? Ya me estás empotando No, solo a él Al Ronald Ramos Si lo puedes traer Sería genial Puede ser Ronald Ramos Al Sexy Man Gente hermosa Ya ha pasado de moda El Sexy Man 29 de diciembre En la ciudad de Alto En el Teatro San Gabriel Nos vemos Vamos a tener invitados especiales Ya están confirmados amigos Las entradas igual ya están a la venta Eh, va a ser un bonito momento Para pasarla bien En familia En familia Si, va a ser para todo público Yo ya no voy a decir Malcriadices Ya, mentira Si voy a decir gente No, pues te huevo Ya, si Terminaremos el podcast Cojudo ¿Quién ir a cañar? Ya me están esperando Ya está chispado el Belmond Carajo Compañero Belmond Palabras finales Tal vez algún saludo especial Bueno, un saludo especial Para las Claro, como te digo Noved En Potosí Para las Para doña Lidia Y el Josué Que eran mis Compañeros de trabajo Allá en las cortinas Un saludazo para ellos Que en el anterior podcast Tenía que mandarles Pero no pude Porque me han robado Ya, ahí Ya, en el podcast En vivo del Bahía Sí Ah, ya, dale, dale Un saludo Hazlo, hazlo Bonito Bonito, ¿no? Ven, ven el podcast Sí, ven el podcast Ah Especialmente José Es un gran fan De su programa Ya, tal ¿Cómo es José? Un saludo de mi padre José, avisa José, avisa Dale, Belmond Dale Déjale hablar Espera, yo le estoy saludando El Josué Ya, un saludazo Para Ya, a ti Vos, pocho Ay, ya, no quiero Un saludo para José y para Doña Lidia Para las tiendas De cortinas Economicali Estoy aquí Les dije que iba a ser Más famoso Y lo estoy logrando Bueno, lejos Estoy apareciendo En los videos De no sé cómo Pero lo estoy logrando En los triplex Igual está apareciendo Sí, abe, xn, xx Está apareciendo Igual el diseñito Sí, sí, sí Anoten eso, gente ¿Te meterías A esa industria? ¿Yo? Sí, creo que Doy la talla Eso de tener sangre Inca Como que ¿De verdad? Este gran puta debe ser Bien violento en la cama Te lo he puesto, carajo De verdad, hijita Puta, el Tupac Verdadero les debe hacer Este huevo Doy la talla Mierda Si lo llevas A Love Center Con candado A la Emilia Le ponen No había sabido Esa respuesta Yo doy la talla Para ese tipo Para ese tipo de videos ¿Lo harías? Por plata lo haría Mierda Este cabrón Prefiere que Prefiere que la gente Vea su mini pirulín ¿Cuál mini? Sus nalgas Verlo pelado a su panza A cortarse el cabello No, prefiero que me vean así A cortarme el cabello O sea, ¿te meterías A la industria? Sí Normal Gente, a veces A veces alguien está viendo Un productor Que me lo quieran llevar A la Buen amigo A la buena amigo Incaico Belbon Incaico Tal vez Puede ser un boom Como la mía ¿No? Como la mía Incaico Hace un boom ¿Cuál sería tu nombre De talento De la industria? No sé Belmond Belmond más Belmond el tres pies Sansón andino Sansón Ya no sé No sé Tupac Lo que sea No, ni siquiera Belmond Con tres C Tupac Atari Tupac 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 Vergari Vergari Tupac Vergari Ya, el punto es que ya Ya, ya, ya Cambien de tema Mierda Deschapando Podcast La tradición boliviana Tiene sabor en salteñería Cuatro hermanos Somos expertos en preparar Las salteñas más jugosas Y deliciosas Que puedas probar Perfectas para el desayuno La merienda O cualquier momento del día Visítanos Estamos en la avenida Bush Esquina Pasos Canqui Curva Sur del Estadion Contactos al 772-56-795 Salteñería Cuatro hermanos En estas fechas de navidad Comparte las ofertas Que tiene para ti Andina Café Desde desayunos Brunch Meriendas Variedad de pastelería Y cafetería Estamos ubicados en el Centro Comercial Jimani Ceja El Alto Calle 2 Frente al Campo Ferial Entre avenida 6 de Marzo Y héroes del kilómetro 7 Andina Café El Chiru Chiru Donde llevamos las hamburguesas A otro nivel Disfruta de nuestras jugosas creaciones Preparadas con ingredientes frescos Y combinaciones deliciosas Como la hamburguesa Mata Pasiones O la hamburguesa Colosal Además del famoso Chiru Chiru Y si deseas un coctel Tenemos una variedad de bebidas Que van desde el Mojito Tricolor Hasta el combo del Four Loco Dos por treinta y cinco bolivianos Para los cumpleaños Tenemos shot de bienvenida Estamos en la avenida Yampu Número 867 Casi esquina Zagárnaga Chiru Chiru Cafetería Fatas Desde un delicioso expreso Hasta capuchinos cremosos Cada taza está hecha con amor Y pasión por el buen café Acompaña tu bebida Con nuestros pasteles Croissants Esponjosos Y snacks salados Todo preparado Para complementar Tu momento favorito del día Estamos ubicados En la avenida Mariscal Santa Cruz Esquina Colombia Número 1392 Cafetería Fatas Les invitamos al evento Del veintinueve de diciembre Una vez más Villadela Plaza de la Cruz Entradas a la venta Ojalá que estén Venmon por favor Venmon Ha dicho que sí Ha dicho que sí Págamelo mis pasajes No seas hambre Puta ese día Va a ser la primera vez En el alto Y a todos los más clave La loquilla Jefferson Tú Además Te lo pagamos tus pasajes Taxi De box Desde viaggio Muy bien gente hermosa Gracias por ver otro capítulo Pero más esto fue Deschapando Podcast Con el último Inca Esto fue Deschapando Podcast Con Fabio Espejo Y Pochito Este veintinueve de diciembre En el Teatro San Gabriel No te pierdas el evento en vivo Del Deschapando Podcast Con invitados especiales Para reír de principio a fin Y cerrar el año Más deschape que nunca Ya he dicho también al Fabio amigos Tus ojitos ya cada vez parecen más El arce y el ébole Cada vez más separados Están ¿Qué le pasa? Tanto molestí buscando Cada día en el espejo Este estará hecho O este así No sé que uno está mal Reserva Sal 601-31766 706-35-207 606-59-811 Deschapando Podcast En vivo En la Ciudad del Alto Tenemos nuevos puntos de venta En la Ciudad de La Paz Cafetería Fatas Estamos en la Maliscada Santa Cruz Número 1392 Esquina Colombia En la Ciudad del Alto Puedes comprar tus entradas En Andina Café Estamos en el Centro Comercial Yimani Segel Alto Calle 2 Frente al Campo Ferial Entre Avenida 6 de Marzo Y Héroes del Kilómetro 7 Y en Villa Adela A pasitos del Teatro San Gabriel Encontrarás a la Rostecería María José José Está en la Avenida Bolivia Calle 8 Número 7 Muy cerquita del Teatro San Gabriel Ya lo sabes Así que compra tus entradas En nuestros puntos de venta Premio También frente a la Plaza de Luz Trabotas En el Edificio Flores Encuentras al Estudio de Belleza Perfect Moon Eye Y al Consultorio Vida y Salud Puntos de Venta Autorizados Para el Show en Vivo Del Deschapando Podcast Y obviamente En la Ciudad de La Paz También tenemos Al Love Center Coloreal Que se encuentra En la Calle Linares Esquina Tarija Te esperamos Música Música ¡Suscríbete!